Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es el imponente estadio monumental, la cancha de River Plate. ¡Gracias! La orden del juez y el partido que ya comienza. Se la saca de encima. Barco. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo, un colaborador incansable en defensa. Recibe el paso en el área. ¡Qué bien se escapó! Desborda por el lateral. Va a mandar en centro al área. Allí va el centro pasado. ¡Uh! Justito llega el corte. La saca fuerte hacia arriba. Fernández. Pérez. Busca los delanteros con un pelotazo. Barco. La juega larga por afuera. Quintero que la mete. Se toma la cabeza en el banco. El entregador no lo puede creer. Cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta. No zafaba, ¿eh? Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. ¡Vamos! ¡Vamos! Se la saca de encima. ¡Ah! Pero qué magnífico corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía a la noche. Pérez. La juega bien hacia adelante. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Barco. Traba, lucha y gana el balón. Tijanovich. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Escaso de emociones. La saca fuerte hacia arriba. Tijanovich. Bertolo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Fernández. Pelotazo largo y al hueco. La tira larga cerca del área. Quintero. Salen de contragolpe. Abre el juego con ese pase largo. Tijanovich. La manda larga. Barco. Abre la defensa con un pase entre líneas. Muy buen control. Está buscando meter el balón. Centro al corazón del área. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Tijanovich. Tijanovich. Estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. La juega profunda. Qué bien se desmarcó por afuera. Ah, cómo se salvaron esta, eh. No se puede creer. Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque. Rodo. Con pocos defensores. No había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Un pase fuerte hacia adelante. Herrera. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué espolenta tiene este jugador. No se las pueden sacar. Ay. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué opinión te verés esta primera parte, Diego Latorre? Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Planteo demasiado mezquino. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Miro el reloj y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero. A ver, muchachos. Vamos a darle emoción a los Inter. Por favor. Por ahora están ganando la batalla en el medio. No dejan que el rival pase la pelota con comodidad. Qué bien puso ese balón. A ver, a córner, amigos del fútbol. Es un pase que rompe la defensa. Por bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Buena chance para la contra. Martínez la tira lejos de su campo. Está habilitado. Ahí va, puede tirar. Gritalo, Gritalo. Gol, 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 gol. Sí, Gritalo, Gritalo. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Son muy difíciles estos remates para el arquero. No tienen una visión clara del momento del impacto. Y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Volvemos con el marcador. 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente convirtieron. Están volando. Mansilla. Y chocan de nuevo contra la defensa. Tijanovic. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Pasó muy bien. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. Álvarez. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Magnífico lo que hizo. Fíjense cómo se para el equipo cuando tiene que defenderse. Cubre la zona central con mucha gente. Es verdad, Diego. Claro. Amontonó a todos en ese sector. Se ve que al técnico le preocupa el juego aéreo del equipo, ¿no? Sí. Es una buena forma de defenderse cuando llueven los centros. Pero cuando vean que por arriba no pueden llegar, van a probar por otros caminos. Y ahí te quiero ver. La juega larga. A ver si metió el disparo. Revienta el peligro y la saca violentamente. Tijanovic. Tijanovic. Gran jugada. La aguantará. Suárez. Despeja ese balón que quemaba. Se la saca de encima. Pérez. Martínez. Gran paz a través de la defensa. Le pegó nomás. Sirve y atento para despejar. La aguantará. Es falta, amigos. Tiro libre. ¡Epa! Vamos, tranquilidad. Vamos, chicos, vamos. Es el árbitro el que tiene que poner un poco de orden y calmarlos a todos. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Si no cometía la falta, era gol casi seguro. Díaz. Revienta y la saca del área. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. La saca fuerte hacia arriba. Romero. Avanza con todo por la izquierda. Intenta un pase al vacío. No toca así. Es falta. ¡Viva! 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 ¡Quintero! Ya no queda mucho tiempo. River Plate solo tiene que aguantar unos segundos más. El centro... ¡A control! ¡Ale pega! El pitazo del árbitro final Impresionante, sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco les sobró nada, es cierto Pero realmente ganaron bien De manera injusta terminaron llevándose el partido Una sola llegada les bastó para ganarlo Muy bien, chicos